Ella es una amiga desconocida No sé por qué me trajo el recuerdo hacia las olas Y ya van semanas que la voy conociendo ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y la llamaba Marcita Yo sé muy bien que ya será mi primavera Y la llamaba Marcita Y yo sé muy bien que pronto a ti yo te veré Y quisiera verte Poder abrazarte Contarnos cosas, reírse tanto mirando al cielo Ella es una amiga desconocida No sé por qué me trajo el recuerdo hacia las olas Y la llamaba Marcita Yo sé muy bien que ya será mi primavera Y la llamaba Marcita Y yo sé muy bien que pronto a ti yo te veré Uh, 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 uh ¡Gracias!